Diablo Kiko, estoy salado, al Bugatti se le dañó una pieza y no voy a poder salir esta noche con una diablona que se iba a montar en el carro Que vaina mi jefe, y por ahí anda Roche y burlándose de usted por eso En serio Kiko, pero la noticia corren bien rápido, y como lo saben Si mi jefe, parece que hay un chivato que anda regando los chismes Pero tranquilo, mira lo que voy a hacer Mr. Black, ven acá, te tengo un trabajo Dígame patrón, usted sabe que yo boto a la basura, limpio botas, baño perro y todo lo que usted me ponga a hacer, yo lo hago Ah, que bien, toma esos 200 pesos y píchale las 4 gomas al carro de Roche Coño Alfa, tú eres mi patrón, yo lo hacía con 100 Hola Carlos Durán, yo soy tu fan, pero tú te ves más lindo en persona Guay, me pongo mala Oh muchacha, pero tú estás muy bonita, pero hay algo raro en ti ¿Tú estás operada o qué, mana? Claro papi, yo me operé, yo me hice una cirugía, no te gusta así No, tranquila muchacha, así es que a mí me gustan Ven para acá, pasa para acá adentro Unos momentos después Eh, eh, Fosque, el plan está saliendo bien Estoy enamorando al tipo, a lo mejor le gusta operar así Ok, muy bien, Abil, sigue así Cuando el TV se lo graba y me lo manda, oíste Real Coño, Fosque, a lo que tú me pones a hacer, a mí Oye, oí, está bien, hablamos ahorita Que parece que él va como para el baño Parece como que le dio de arrea un pica-pollo que se comió ahí El diablo, ¿y quién fue que me pichó las 4 gomas del carro? Tú vas a ver cuando yo sepa quién fue Mi patrón, yo le puedo decir quién le pichó las 4 gomas Ajá, ajá, ah, tú sabes, dime quién fue Que le voy a mandar tumbar 4 dientes, un diente por cada goma Mi patrón, eso fue un guito, yo lo hice, lo juro Guau, pero un guito salió mal agradecido y malo Tato, gracias, niño Mi jefe, pero deme algo aunque sea para un pica-pollo Esa información nada más la teníamos el FBI y yo Mi patrón, mi papá Coño, Rochi, tú eres mi patrón Oigan ustedes, yo me voy volando con mis superpoderes Patrón, estamos a 120 kilómetros de nuestra casa ¿En qué nos vamos? No sé, váyanse a pie Coño, Bullying y Cherry, ¿están bebiendo? Déjame probar Guau, esta cerveza es una uplachada ¿Ustedes quieren, muchachos? Según mis cálculos, ese lambón no vuelve a beber sin poner jamás Ey, 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 creo que tengo impresión ¿Cómo que impresión, viejito? Será tu impresora No, 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 que me siento triste Cherry está en tristeza Porque aún no he descubierto mi superpoder, hermano Oye, yo creo que tu poder es ser bruto, viejito Porque si tú estás triste, tú tienes depresión No impresión Eh, sí, eso es lo mismo que yo tengo Viejito, tranquilo, que si tú no tienes superpoderes Yo te ayudo con mi fuerza en lo que sea Ah, verdad, verdad Pues llévame a caballito, que estoy cansado Diablo Como amigo como el Cherry Es mejor andar solo Pa' que estén una idea Según mis cálculos, ya no tengo que comprar un carro Porque Bulli me lleva donde sea Carlos, pero ¿qué pasa que tú no sabes? ¿Eh? Ah, espérate Que es que estoy aquí con mami, eh Antes de hacer todo lo que tú quieras Tengo que presentarle a Bololo Bololo, ¿y quién es ese, papi? Ven, en Bololo Aquí hay una cena esta noche Y este que está aquí Quiere hacer muy malo coro Dime, te lo como O llamo al perro del vecino Pa' que se lo coma Las voces Kion y Batista Y R15 Flow Ey, ey Si hago mis cálculos Tengo que saludar a Brian FF Deborah Letts Freddy Rocha Dauri Kim 23 Angel Peroso John Manuelo Valles DJ La Boa Oficial Vlad y Philpo El Trattor Teresa de la Rosa Rey Otaku Leury Polanco Dennis Reyes Super Track Star Alba Arias Luis Alegría Yudel Capolanco Antonio Sano Angélica Pueyo La Religión La Religión Record Carlos Recio Jim Relato TV Eric Navarro Jarlín José Rosario Boombox Music Andy 01 Galán JT Joey Javier Sweet Mami Los Compadres de la Risa María Sánchez 14 Denison Rodríguez 23 Glenda Fash Yarit Sabreu Y recuerda Suscríbete Para que mis cálculos sigan funcionando No 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 Gracias por ver el video.